Pues muy bueno, aquí hoy es hora de MVK75 y en este vídeo os voy a enseñar cómo limpiar los filtros del aire que están dentro del aire acondicionado que tenemos en casa, en caso de que en nuestra casa tengamos uno, ¿no? Así o varios. Así que pienso que es una cosita simple, pero que todo el mundo deberíamos saber hacerlo, ¿no? Esto es algo que por lo menos hay que limpiarlo una vez al año, ¿no? Es algo muy simple que si llamáis a alguien para que os lo haga, pues viendo este vídeo, os lo vais a ahorrar totalmente. Así que empezamos con el vídeo. Bueno, si seguís mis vídeos, pues sabéis que tengo una serie de vídeos, varios, que titulo cocina con la K75 y, bueno, pues hago una receta, algún postre o lo que sea y eso, se llama cocina con la K75. También tengo alguno tipo fontanería con la K75, también lo relaciono siempre con la moto, ¿no? Ya que voy en moto, bueno, pues aprovecho y grabo algo de casa con algo de la moto, ¿no? Fontanería, ¿eh? En el que desmontaba el termo de mi casa, limpiaba ese chicle que tenía, lo hacía funcionar de nuevo, pues porque no funcionaba bien. También, bueno, pues aquel de bricolaje en el que ponía, en el que ponía unas ruedas a un mueble pesado y, bueno, pues me viene muy bien para moverlo en casa cuando estoy haciendo limpieza, ¿no? Así que, bueno, este, pues no sé qué gremio titular, lo relacionado con la K75, pero, bueno, total, que vamos a limpiar los filtros del aire que componen un aparato de aire acondicionado. Tiene dos medios que ahora los veremos y ya está, os voy a explicar eso. No lo voy a hacer en mi casa, lo haré en otra casa que sí que necesito una limpieza de filtros. Así que lo siguiente sigo grabando allí. Bueno, pues aquí tenemos al que va a ser protagonista de este vídeo. Aquí está la marca y ahí está el modelo. ¿Cómo empezamos con esto? Pero antes os voy a enseñar una cosa. Bueno, antes, para los que no sepáis, esto consta de dos medios filtros, uno ocupa de la mitad hacia aquí y otro de la mitad hacia aquí. Medio ya lo tengo limpio, por lo que lo vamos a guiar por aquí que compararemos con el que vamos a sacar ahora. Estas cositas blancas que veis aquí, bueno, pues son restos de pintura, el pinta por ahí o lo que sea que le ha caído aquí en alguna ocasión. Esto tiene unos 20 años, quizá más. Y bueno, pues esto ya está listo, está ya seco y todo para montar. Pero antes de montarlo, pues vamos a sacar el que hay aquí. Os enseño cómo está, os enseño cómo se desmonta todo esto y os enseño cómo se limpia. Para empezar, esto es lo mismo en todos los aire acondicionados, básicamente. Quizá alguno se diferencie, pero bueno. Aquí lo veis que tiene una muesca. Bueno, y aquí en este lado, pues obviamente, a ver si me guío, lo veis, ahí tiene otra. Bueno, pues por aquí atrás tenemos que meter el dedo, lo veis, y ya tenemos esta media mitad abierta. Bueno, vamos a abrir aquella otra media mitad. Nos venimos por aquí y ya está. Y abrimos sin miedo esto que cruja un poquito para que se quede fijo arriba. A ver. A ver si puedo hacerlo en una toma. Así. Lo veis. Y por aquí también cruje sin miedo, aunque tampoco lo forceis mucho, vayáis a partirlo porque también esto tiene mucho tiempo. El plástico ya está amarillento y podría partir con cuidado. Esta mitad es la que ya hemos hecho. Fijaos cómo está ese filtro de ahí, ¿eh? Hay que ver cómo tiene la gente esto en su casa. Bueno, la comparativa entre un filtro, ahí tiene, repito, la mota esta blanca de pintura, que no os preocupéis. Y el otro, ¿lo veis? Bueno, pues a ver cómo se saca ese. Aquí he aprovechado también para hacer la imagen para la principal del vídeo. Ahí se ve la comparativa entre el limpio a la izquierda y el sucillo, un sucillo entre comillas a la derecha. Por cierto, fijaos que lo que es el filtro consta de dos partes, ¿no? Eso tenedlo en cuenta. Por eso yo os recomiendo hacer primero, sobre todo si es vuestra primera vez, que no es mi caso. Haced primero la una media mitad, tenerlo así y hacer luego la otra mitad. Por si os equivocáis luego en el montaje de esto, bueno, os podéis guiar por ese. Y bueno, ¿cómo se saca esto? Bueno, pues veis que aquí tiene esta piececita de aquí, que se corre por aquí hasta aquí. Pues aquí tenemos que presionar, ya lo hemos desconectado o soltado de aquí abajo y simplemente tenemos que tirar hacia atrás. ¿Lo veis cómo sale? ¡Qué fácil! Pues fijaos cómo está esto, tela marinera. Pero no os preocupéis porque los filtros estos son como de un plástico que son, vaya, que es muy fácil limpiarlo y no hace falta comprar otro. Aunque está un poquillo sucio, ¿eh? Veis lo que os decía, por aquí atrás pues tiene esta parte que va anclada aquí, muy sencilla de quitar, que es aquella que ya está limpia. Eso también por este lado, así. Y bueno, pues ahí está la diferencia entre uno y otro. ¿Qué os parece? Pues esto, no sé cuánto llevará puesto este recondicionado en esta casa, pero tela. Así que vamos a limpiarlo. Pues ya estamos aquí en la ducha, aquí en el plato de ducha yo lo limpio. Lo ves que tiene aquí esta mitad, bueno, pues a ver si insito, va simplemente a presión. Se saca de aquí, lo veis las lenguetitas que entran aquí y ya sale de aquí. Lo estoy haciendo con una mano, pero bueno. ¿Veis, no? Bueno, pues esto lo limpiamos en el lavabo mismo, no hace falta aquí en la ducha. Lo ponemos aquí, tenemos jabón de los platos y también pues un quita grasa. Y ahora viene lo fundamental. Esto iba así, ¿recordáis? Esta parte hacia afuera, pues lo suyo es empezar limpiando desde dentro hacia afuera. De modo que toda esta suciedad que hay aquí, ¿lo veis? Pues se desprenda. Y una vez esté desprendida todo esto, ya bueno, pues sí podemos limpiar o echar agua de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, ¿no? Así que voy a rociar todo esto con un quita grasa mismamente. También le echaré ahora un poquito de jabón de los platos. Y bueno, pues ahora veis a ver cómo sale por esto esto. Ya he hecho quita grasa tanto en esto como en esto, aunque esto lo voy a limpiar luego aparte. Ahora veis a ver lo que va a salir de aquí. No veas. Sucedad en milenio pasado. Así. Vayan cayendo todas las peluzas que hay aquí. Y luego ya pues se le da por dentro y por fuera. Es simple, pero... Bueno, pues también le he dado con el jabón de los platos, lo veis. Y bueno, echamos por aquí un poquito y vamos pues dando así con las manos. Esto ya más que nada es por darle un poco más. Pero vaya, con el simple desengrasante y el agua de aquí de la ducha pues ya se queda bien, ¿no? Y como digo, pues aquí tiene también marcas de haber pintado la casa y no pasa nada. Bueno, pues ya está. Ya tenemos las dos piezas limpias. Esta aquí, esta así. Ahora lo que nos queda es volver a montar esta parte de abajo aquí. Muy sencillo. Por eso decía, hacer primero una mitad y luego la otra mitad, bueno, pues guiarnos como hay que montarlo. Pero vaya, que no hay mucha pérdida. Esto me estoy fijando y esto no se ha limpiado bien del todo. Así que otra mala ducha. Ahora si está eso más limpio, con un trapo de esto de microfibra normal, bueno, pues se seca esto perfecto. Montamos esto y si queréis también, para hacer un poquito más apañado con el mismo trapo, pues repasamos por aquí por estos laterales y se queda un poquito también más, un poquito esto más oscurioso. Bueno, pues ya he repasado con el trapo por toda esta zona en la que ancla el filtro. También un poquito por aquí y por aquí, que al final siempre queda un poquito pelusilla. Aquí va bastante mejor. Este mismo trapo que ya está húmedillo, perfecto. Y luego os quería comentar también, en el montaje de este prefiltro que tiene también, es imposible hacerlo mal, porque si no habéis fijado al desmontarlo, cuando vayáis el montaje, si lo hacéis en esta posición, veis que estas patillas quedan por encima de donde tienen que anclar. O sea que es imposible hacerlo mal. Lo ponéis del revés y ya esto entra perfecto aquí. Lo metéis también por aquí atrás. Va a presión, no os preocupéis que no se va a partir ni nada. Y ya está. Y ya podemos volver a montar los filtros del aire al aparato. Metéis por un sitio y luego lo dobláis un poquito así, que no os preocupéis que no se va a partir. Y ya ancla por aquí. Y aquí igual. Así que ahora vamos al montaje. Recordad que llevan esta posición. Y recordad que esta muesca que lleva aquí, o no sé cómo llamarlo, para cogerlo, va hacia abajo. No hay ninguna pérdida. Bueno, repito, esto es lo de pintura que también se le podría haber quitado. Ah, pero bueno, no pasa nada. Montaje, pues igual que antes, pero al revés. Lo que pasa es que así con una mano es muy difícil. Así hacia atrás. Bueno, yo creo que puedo hacerlo todo. Así. 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 Lo ves. Ajustáis esto aquí, que encaje perfectamente. Y ya esto ha entrado hoy y queda perfecto. Ahora monto el otro y ya lo habéis montado. Listo. Habéis visto. Y ahora he visto aquí que esto está también con pelusas. Lo se le da aquí poquito, que esta familia pues respire aire un poquito más apuro. 20 años después de no limpiar esto. 25 años después de no limpiarlo. Y ya está. Por lo menos que es un poco más curioso, ¿no? Y encima pues un manual así casero. Con pelico con la K75. Repaso un poquito más. Y ahora cerramos por aquí. Y ya despido el vídeo con la K. Y ahora con cuidado crujirá esto un poco, pero no os preocupéis. Así. Por aquí también. Así. Y ahora anclamos aquí. Por aquí. Así. Esto va así. Ya está. Poco más que contaros. Habéis visto que fácil limpiar el filtro de aire de vuestro acondicionado. Perfecto ya para esta época de calores. Hoy el gran premio de Barcelona. De Montmeló. El gran premio de Montmeló está haciendo hoy. Así que termino por aquí. Me pongo a ver que termine Moto2 y luego MotoGP. Pero despido ya el vídeo con la K75. Ahora nos vemos sobre la K. Bueno pues ya estamos de nuevo sobre la K. ¿Qué ha pasado en MotoGP? ¿Qué ha pasado con Ale y Espargaro? Se pensaba que había terminado la carrera cuando todavía quedaba una vuelta. Tela marinera. Veremos a ver si al final de campeonato esos pequeños puntos que los separan de Cuartararo no hacen que el francés se llegue al Mundial. No será el primero que pierde el Mundial por un solo punto. Ya sabemos de antecedentes, ¿no? Pero bueno. La verdad es que ha sido muy poco profesional. A mí siempre me decían cuando yo corría que hasta que yo no vea el bandera que esté bajando la bandera de cuadro yo no cortase. Así que eso me aplique el cuento en todos los años que corrí en el Campeonato de España Andalucía. Ya está. ¿Qué os ha parecido? Algo muy simple que pienso que todo el mundo pues debería saber con su aire acondicionado. No dejarlo ahí, ahí, que coja pelusa, que coja pelusa que al final es menos aire que nos entra a nosotros y menos puro sobre todo, ¿no? Así que partiendo de la base que un aire acondicionado no es muy sano. Pero bueno. Sobre todo si tenemos los filtros limpios pues mejor. Ya está. Poco más que contar. Hasta aquí va a llegar este vídeo. Aquí os dejo mi cuenta de Instagram. Arroba Nacho a KBS1. Bueno, siempre lo digo, todos los días pues subo alguna historia o una publicación de lo que sea, algunas parrafadas. Siempre me gusta subir cositas sobre todo relacionadas con ruedas, ¿no? Aunque a veces también subo cosas de cocina o de algún senderismo que haga por ahí, algún picnic o algo. Bueno, cosas que me gustan pues ahí las subo a mi Instagram. Arroba Nacho a KBS1. Y ya está. Aquí arriba a la derecha os dejo a un vídeo. A abajo a la derecha el botoncito para suscribiros al canal si queréis. Aquí a la izquierda quizás también os deje una lista de reproducción de algo. Por ejemplo, la de rueda y papeo en el que están todas esas recetas de cocina con la K75. Y muchas más. Y nada. Espero que a más de uno o de una pueda servirle este entre comillas tutorial sobre la limpieza de los filtros del aire en un aire acondicionado. Un saludo desde Málaga.